Que campean en el marcador El primero de Fabri, el segundo de Algovia El tercero un buen gol De Pablo Martínez Por la asistencia de Dela, que ha sido maravillosa Y mejor aún La delicatessen, la picadita Con mucha, mucha magia De Pablo Martínez Javi, ¿cómo puntuarías el partido a Mungemann? A ver, estos partidos hay que tener Hay que poner un asterisco, cuidado Es buena la acción de André García Tira de velocidad al centro, Espí ¡Qué golazo! ¡Gol! De Carlos Espí Marca de la casa Como marcó los tiempos arriba El cabezazo inapelable Marca Carlos Espí Marca el delantero de Tabernes de la Valdigna Queríamos un gol Queríamos que apareciera Carlos Espí Y qué golazo, el centro es buenísimo De André García Pero qué remate a la mismísima escuadra No pudo hacer nada El guardameta del Qatar Sport Club